Yииi... ¿Qué pasa si foras oídos? Que os ha gustado el más gusto en el que os traigo 5 formas de ganar oro, dinero y experiencia señores Pero antes de nada consejitos Ojo al dato Os recomiendo sin ninguna duda porque va a ser vuestras herramientas de trabajo Vuestras herramientas para ganar ese dinero El Barmin para caza menor señores En perfecto estado cogeréis más partes de pieles de tanto aves o pequeñas presas de animales Y el fusil de cerro que os valdrá también para misiones y para caza mayor señores Empezamos el ranking de menor a mayor señores El poste número 5 desafío es diario ¿Por qué? Porque nos dará una cantidad inmensa al mes de oro señores En la primera racha decidimos 2 lingotes Al día 5 completamos los 7 desafíos En la segunda racha conseguiremos 4 lingotes En la tercera 5 lingotes señores Y en la cuarta 5 lingotes más un mapa del tesoro a los 28 días señores Cuarto, misiones de la trama Eventos y misiones del modo libre ¿Por qué? Empezamos con las misiones del modo de la trama señores También nos dan dinero, oro y experiencia Es muy divertido hacer con amigos señores Os lo pongo Para que no lo tengas y que no lo sepas Es muy fácil de hacer las misiones y muy divertido Tercero, evento del modo libre Da mucho dinero y oro señores Más y jugamos también con amigos Pero podemos jugar también en solitario Os lo recomiendo sin ninguna duda Son partidas rápidas que nos darán grandes beneficios Y dentro de este punto señores, misiones del modo libre Es lo mejor señores, es lo mejor Yo crecí económicamente gracias a este método Simplemente os doy un consejito señores Cuando interactuemos con una de estas misiones que andan por el mapa Por todo el mapa Esperad los últimos 30 segundos Así recibiremos toda la bonificación completa Tanto de oro, dinero y XP señores Como veis en pantalla Es una brutalidad y podemos hacer todas las que queramos durante el día Tercer punto, coleccionistas Y me diréis por qué señores, coleccionismo Porque es una locura Y cuando estemos haciendo misiones del modo libre Encontraremos coleccionables por todos lados Estos coleccionables los podremos vender por una cuantiosa recompensa señores Como 12 dólares, 17, 7 dólares, 10 Depende del valor del objeto a encontrar También lo podemos coleccionar en colecciones completas Y venderlo por más valor señores Como veis en pantalla Una auténtica burrada Cuarto señores Tu licencia de cazarrecompensa Esto es también una máquina de hacer oro y dinero Están por todo el mapa Como habéis visto en pantalla señores Esto es muy fácil Os acercáis a cualquier cartel de fugitivos Y hay de varias dificultades Tanto en los dólares, en símbolos de dólares Y en número de miembros señores de la banda De ahí varía Como veis en pantalla Hay de un dólar, de dos dólares Eso es la dificultad Incluso también Fugitivos legendarios que han llegado nuevos Señores, también consejo como en las misiones del modo libre Entregar al fugitivo vivo Siempre en la madadonificación Perdón, que me lío Y entregar en los últimos 30 segundos Es clave señores Nos dará de 0,24 a 0,44 de oro Y de dinero de 16 dólares a 94 dólares señores Depende, ojo, de la dificultad Como veis en pantalla Es un cazarrecompensa Un fugitivo de dos estrellas Si llega a ser de más Nos da más cuantías Señores, una auténtica locura Y cinco Como punto clave comerciante Ojo al dato Para el comerciante para cazar Carta de píntalos de negro Fundamental Señores, es una carta fundamental para la caza Y lo veréis por qué cuando mate El primer puesto para montar el campamento es Big Valley Sin una duda Es el primero de los dos que te voy a dar mejores para cazar Para montar tu campamento Es un respawn activo de ciervos y berrendos Es una locura Y vuestro campamento publicidad más rápido que nada Ya que los berrendos y los ciervos Es lo que más cantidad de material nos da señores Y el segundo ubicación Es en el río Bravo En New Austin Ahí hay pocos jugadores que montan su campamento Lo trasladáis También es un respawn activo De berrendos Y sobre todo berrendos Y berrendos Y berrendos Y más berrendos Es una auténtica locura De noche y de día Como veis la carta de Day Lo que hace es marcar a vuestro animal Vuestro objetivo en la cabeza Y ya el disparo irá automáticos Al ejecutar R2 Señores Vendremos nuestras piezas en el campamento Y cuando ya almacenemos nuestra cantidad máxima Para venta En este caso Si eres Puede ser de 25 barriles 50 con el carro mediano Y 100 barriles con el carro grande Que es mi caso Que puedo llevar una capacidad de 100 barriles Señores Y veréis La cuantía que nos da 3125 de experiencias Señores Y 625 dólares Más 2500 de experiencias Un típica locura Señores Ha hecho el vídeo con mucho cariño De verdad Para todos los que me han pedido el tema del oro El dinero y la experiencia Así que a todos los nuevos Suscribirse al canal Un likeazo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós